Uy, ¿verdad que sí? Mira. ¿Dónde está? Penta. Con el poder de tres veces, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Voy a bajar una de las tíctas. Espero que no me pase nada. Espero que no me pase nada. Aquí en vivo. Voy a bajar estas tíctas. A ver qué. No. No manches. Como frío increíble. Y estoy sudo como. Estoy sudo. ¿Dónde está mi gente bien? ¿Cómo empecé a sudar? ¿Hoy? ¿Hoy? No manches. No manches. Están aquí cuatro personas. Pero. Esto, esto es real, mi gente. Cambio de temperaturas. Esto ya. Es auto. Vamos a salirnos de aquí. Esto es cuando chilla el muerto. Llegando. Siempre más. Están desconectando mucho. Quiero. Seguro cosas ríales. Ven a ver. Guau, 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 guau. No manches. Guau. ya sabes no, estuvimos aquí abajo mi gente y estuvo fuerte, se vieron tres cosas ahí con la temperatura muy horrible